Los actores Juan Soler y Maki conformaban uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo por años. Ante esto, era inevitable que el anuncio de su separación causara gran sorpresa. En entrevista para el programa Suelta la Sopa, la actriz argentina dio a conocer los motivos de la separación. Es algo temporal y estamos tratando de no decir que es un divorcio, pero no nos gusta mentirle a nuestra gente, a nuestro público, manifestó Maki ante las cámaras del programa de la cadena Telemundo. Maki se refirió a Juan Soler como el mejor hombre del mundo. Lo adoro con todo el corazón, lo amo y estamos haciendo todo lo posible para que las cosas se solucionen. Durante muchos años uno como que va arrastrando cosas y luego esas cosas como que te van hiriendo el corazón, el alma, entonces a veces necesitas tiempo y distancia para replantear las cosas. La actriz Maki dio a conocer en dicha entrevista que la separación de Juan Soler ocurrió desde hace un tiempo, situación de las que sus hijas tienen conocimiento. Esto no es de ahorita, las niñas ya lo sabían y esto tiene más tiempo. Hoy que mis hijas tienen 12 y 14, estoy feliz de haber estado al 100% con ellas y tener el privilegio que Juan me lo permitiera, literal. Juan se echó la familia al hombro y salió a trabajar para darnos una vida de reinas y de princesas y contamos con su apoyo incondicional siempre. Maki confesó que ha llorado mucho tras su separación, pero espera que las cosas entre el actor y ella mejoren en breve. Espero que el final sea positivo, yo lo amo, doy la vida por Juan, realmente es un hombrezotote, excelente padre, excelente todo, en esta nota. Maki confesó que ha llorado mucho, yo lo amo, doy la vida por Juan, realmente es un hombrezotote.